Nombraré alrededor de 100 barcos, así que no hay tiempo que perder. Comenzaré mencionando de los tipos de barcos que hay en One Piece, y al terminar mencionaré barco por barco canónico, barcos piratas, de la marina y otros que no pertenecen a estos, todos los que se vieron desde el inicio del manga hasta la fecha del video. Sin más espera, comenzamos. La carabela es una embarcación de reducidas dimensiones, caracterizada por su agilidad y velocidad a pesar de su fragilidad. El Goin Merry, por ejemplo, era un destacado ejemplo de carabela. El galeón es un imponente navío de múltiples cubiertas y armamento pesado. El Dreadnought Saver, por su parte, destaca como un majestuoso galeón. Los cruceros son lujosas naves concebidas para brindar a sus pasajeros una experiencia placentera en alta mar. En la Orbit era un refinado ejemplo de crucero. La balsa es una rudimentaria embarcación fabricada a partir de troncos de madera improvisados. La primera nave de los piratas de Baro Negra sorprendentemente consistía en una gigantesca balsa. El arca es un enorme navío diseñado para transportar a grandes cantidades de personas, generalmente con fines de rescate. El Maxim y el Noah son dos notables ejemplos de arca. La corbeta es una embarcación que se destaca por la destreza de su navegante. El Toxansani, por su parte, es un ejemplar representativo de corbeta. El submarino es una ingeniosa embarcación diseñada para operar bajo el agua, repulsada por motores en lugar de velas. El Polar Tang sin duda constituye un ejemplar destacado de submarino. Los barcos piratas varían enormemente en tamaño, desde gigantescos como el Moby Dick y el Thriller Bark, hasta pequeñas balsas como la utilizada por los piratas de Baro Negra al principio, o el Bote a Teut de Dracul Mihawk. Los barcos piratas a menudo presentan mascarones de proa con cabezas de animales, como el Goin Mary. Las banderas piratas suelen ondear en la vela principal, y el mascarón de proa sirve como un símbolo representativo de la tripulación. Además, estos barcos están equipados con cañones en la cubierta para defenderse de posibles ataques. Según Tom, no existen planos específicos para un barco pirata. Un barco es simplemente un barco, y su clasificación como pirata o de la marina depende del propósito para el que se utilice. Entre los barcos piratas tenemos a… El Miss Love Duck es el barco de los piratas de Elvida. Se encontraba inicialmente en la base de Elvida en una isla desconocida. Después de la derrota de Elvida por Luffy, su destino posterior es desconocido, ya que ella estaba en otro barco cuando recogió a Vaggy. El Big Top es el barco de los piratas de Vaggy. Fue visto por primera vez atracado en Ciudad Orange cuando los piratas de Vaggy atacaron la ciudad. El Besan Black es el barco de los piratas Gato Negro. Fue la embarcación bajo el mando original de Kuro. Sin embargo, tras la elección de este último de abandonar la vida pirata, Jango asumió el rol de capitán. El Goy Merri fue el primer barco de los piratas de El Sombrero de Paja. Es una embarcación de tipo carabela construida por Merri y donada por Calle a los Sombreros de Paja como muestra de gratitud por haberla rescatado. El Tous and Sunny es el segundo barco de los piratas de El Sombrero de Paja, y en la actualidad es su principal medio de transporte después de que el Goy Merri queda sin utilizado. Es un bergamín diseñado y construido por Franky, con colaboración de otros expertos. Hecho de madera del árbol del Tesoro Adam, es una embarcación mucho más grande que el Goy Merri. El Dreadnought Saber era el buque insignia de la flota de Don Krieg. Se trataba de un inmenso galeón con un mascarón de prueba en forma de un feroz felino dientes de sable. Tras su regreso al Grand Line, se encontraba en un estado de total deterioro y ruina. El Hitsugibone es un pequeño bote usado por Dracul Mihawk. El Cooking George era el barco de los piratas cocineros. Fue alcanzado por una enorme ola durante una tormenta, mientras los piratas cocineros asaltaban la nave donde estaba Sanji. Seth, en un acto heroico, se arrojó al mar para salvarlo. El Shark Superb es el barco de Arlon y sus piratas. Hace ocho años, Arlon y su tripulación arribaron al pueblo Kokoyashi, desde la Grand Line a bordo de su navío. Después de tomar el control de las aldeas en la isla, el barco fue desmontado para permitir la construcción de Arlon Park. Los Great Erick son los barcos que utilizaban Dory y Brogy cuando eran piratas, y también los que empleó la tripulación cuando se disolvió. La embarcación apareció en el flashback de Dory y Brogy cuando los piratas gigantes guerreros llegaron a Little Garden a bordo de ella. Sin embargo, el destino del Great Erick permanece desconocido. El Vlight King es el barco sumergible de los piratas de Waapol. El Utansonar es el barco de los piratas de Shoho. Es un barco grande con un mascarón de proa con la apariencia de un orangután. El Victory Hunter es el barco de los piratas de Mazira. Estos exploradores se dedican a reflotar barcos hundidos en el Grand Line y revisarlos buscando tesoros en ellos. Lo hacen gracias a su barco, que tienen un sistema de poleas, mangueras, oxígeno y exploración subacuática que les permite hacerlo. El Red Force es el barco actual de los piratas del pelirrojo. Este reemplazó a su barco antiguo que tenían hace 10 años antes del comienzo de la serie. Fue visto por primera vez cuando Shanks tomó contacto directo con Barba Blanca para decirle que detuviera Ice. El Moby Dick era el barco insignia de los piratas de Barba Blanca. Su mascarón de proa tiene precisamente forma de ballena de color blanco grisáceo. Cuando Shiki fue a ver a Barba Blanca 20 años atrás, este ya poseía el barco. El New Witch Vero es el barco de los piratas de Bellamy. Apareció por única vez en la historia cuando los piratas de Bellamy se desplazaron desde el Mocktown hasta la residencia de Mont Blanc Cricket para saquear el oro de Shandora. También fue visible en el regreso de los piratas de Bellamy a la ciudad. El Taru Tiger es un pequeño barco utilizado por Nami, Usopp y Nico Robin durante el Donut Race del Davey Backfight contra el Cutie Wagon de los Piratas de Foxy. El Cutie Wagon es un buggy utilizado por Porsche Capote y fue tirado por Monda durante el Donut Race, uno de los juegos del Davey Backfight jugados entre los piratas de Foxy y los piratas del sombrero de paja. El Sexy Foxy es el barco de los piratas de Foxy. Se trata de un barco enorme con una cabeza de zorro gigante en la proa. El evento final del Davey Backfight tuvo lugar aquí. El Thriller Bark es uno de los barcos más grandes del universo de One Piece y originalmente fue una isla en West Blue. Más tarde se convirtió en un barco pirata, propiedad de Gekko Moria, un antiguo guerrero del mar. Durante la batalla con los piratas del sombrero de paja, sufrió graves daños por Moria y Kuma. Después de la derrota de Moria, el barco quedó abandonado hasta el salto temporal, cuando Moria regresó a buscarlo y ahora se encuentra en el nuevo mundo. El Shiro Mokuba 1 es un tipo de waver obtenido en Skypiea de Nami, pero fue modificado por Franky. Es parte del Soldier Dog System del Dawson Sunny, ocupando el Canal 1. El Mini Merry es un barco pequeño basado en el Goin Merry. Está dentro del Canal 2 del Dawson Sunny. El Shark Submerge 3 es un submarino de exploración en el océano que puede llevar tres personas y tiene la forma de un tiburón. Es una parte del Dawson Sunny en el Soldier Dog System, en el que se encuentra en el Canal 3. El Striker es una valsa utilizada por Porcas de Ace, el cual utiliza el poder de la Mera Mera para impulsarse en esta. La isla Navío fue el barco volador de los piratas de León Dorado, el cual fue destruido tras la derrota de Shiki. El Oro Jackson fue el barco construido por Tom para Goldie Roger y su tripulación. Es el único navío que ha navegado hasta los confines del Grand Line. El Flying Dutchman es el barco de los piratas Flying de Van Der Decken IX. El Yontamaria es el buque insignia de la gran flota del Yontamaria comandada por Orlumbus. El Haposai es el barco insignia de la Armada Hapo. Los Haposai son siete barcos que pertenecen a la Armada Hapo. Son más pequeños que el Haposai que pueden ser remados. Se asemejan a los barcos Tortuga, con dos mástiles y dos velas, y como mascarón de prueba la cabeza de Reptil Amarilla. El blanco corcel durmiente del bosque es el barco de los piratas hermosos capitaneado por Cavendish. El Nalfar es el barco de los piratas guerreros capitaneados por Hagoruddin. Los Santa María son los cinco barcos de la gran flota del Yontamaria, y de tamaño mediano entre el Yontamaria y los Nita María. Los Nita María son 50 barcos de la gran flota del Yontamaria, de tamaño más pequeño que los Santa María. El Goin Luffy Senpai es el barco del Bartoklub, sin duda un barco que todo fan desearía tener. El Mammut era el barco de los piratas de las bestias. Estaba capitaneado por Jack la Sequía. Los Tartes son versátiles embarcaciones que cumplen un doble papel. Sirven como puestos de vigilancia en las islas de Totoland, y como barcos exploradores en todo el archipiélago. Además, en situaciones de emergencia, desempeñan un papel esencial en la flota de los piratas de Big Mom. El Nostra Castello era el barco de los piratas Fire Tank. Fue construido en el arco de Wall Cake. El Polar Tank fue el submarino de los piratas de Hearth. Fue construido por Wolf, quien utilizó una porción del tesoro de la isla Swallow para su creación. En un gesto de gratitud por haber rescatado la ciudad, Wolf obsequió el submarino a los piratas de Hearth. El Usolan es el barco de la tropa Tontata. Fue construido por las habitantes de Dressrosa. El Queen Mama Chantar es el barco insignia y homie de los piratas de Big Mom. En algún momento del pasado, se infundió vida en este barco mediante el uso de un fragmento de alma de una persona desconocida. El homie tiene la peculiaridad de cantar constantemente, irradiando una actitud alegre. No obstante, cuando sufrió daños en su lado derecho, adoptó una expresión de temor. El Peace of Spadell fue el barco utilizado por los piratas Spade antes de formar parte de los piratas de Barba Blanca. El Saber of Zebeck es el barco insignia de los piratas de Barba Negra. A pesar de saber su nombre oficial, este no es realmente el barco. Estos son de los Capitanes Titánicos, pero podríamos suponer que el barco principal es una evolución de estos dos. El Máquina Hallelujah fue un barco usado por la tripulación de Gaimon cuando este era un pirata. Hace 22 años, este barco llegó a la isla de los animales raros. El Curi Marrón Marín fue un barco usado por la tripulación de Mont Blanc Cricket. El Numancio Flamingo era el barco insignia de los piratas Don Quijote hace 16 años, en su etapa como piratas del North Blue. La tripulación empleó este barco como medio de escape de la isla Minion, siendo perseguidos por el bisalmirante Zuru. Actualmente se desconoce si continúa en uso. El Perfum Judah es el barco insignia de las piratas Kuja. El Lidl Gerais es el barco insignia de los piratas Lidl. La embarcación formó parte de la flota aliada de Barba Blanca durante su participación en la guerra de Marineford. El Real Spider es el barco de los piratas de la araña del Gran Vórtice, una banda pirata del Nuevo Mundo bajo la Capitanía de Squirt. No existe una imagen oficial. El Snapperhead fue un barco que perteneció a los piratas del sol. El Numbabou es el barco de los piratas de Caribú. El Blood Batako fue un barco que perteneció a los piratas de Blue Jam. Fue visto por primera vez en la isla Dawn, donde lamentablemente quedó consumida por las llamas fuera de control provocadas por los piratas de Blue Jam. Esta desafortunada situación significó la pérdida de su única oportunidad de escapar y la destrucción del barco. El Great Magni fue el barco de los piratas gigantes guerreros bajo el liderazgo de Yorul y Yarul, quienes lo utilizaron en sus incursiones. Tras su retiro, el destino del barco se torna incierto. Aunque su nombre se menciona en las vibre cards de One Piece, lamentablemente no disponemos de una imagen oficial de la embarcación, aunque su existencia se confirma como parte de la trama Kano. El Victoria Punk fue el barco de los piratas de Kit. Recibió su nombre en honor a Victoria Chirotun, Doryanaika, el primer amor de Kit, quien falleció en su juventud. Esto lo sabemos gracias a un SBS. El Liberal Hint es el barco de los piratas de Drake. El nombre de la embarcación hace alusión al concepto de liberalismo, mientras que Hint rinde homenaje a Golden Hint, el célebre barco del pirata Francis Drake. El Jailware y Margarita es el barco de los piratas de Bonnie. El nombre de la embarcación es una fusión del apellido de la capitana, junto con la expresión en inglés que hace referencia a la pizza Margarita. El Stay Tuned es el barco de los piratas on air, de Scratchman Apu. El nombre del barco se origina en la expresión de Stay Tuned, comúnmente utilizada por los presentadores de radio para mantener a la audiencia interesada, lo que se traduciría como mantente en sintonía. El Grouchdolf es el barco de los piratas de Hawkins. Grouch es la palabra en inglés que significa resentimiento, un término relacionado con la temática del vudú que se caracteriza a los piratas de Hawkins. El Hanyomaru es el barco de los piratas del monje caído. Han sido vistos en multitud de ocasiones a lo largo de la historia, siendo barcos considerablemente grandes usados por la marina, con el fin de combatir la piratería a nivel internacional. A diferencia de cualquier otro tipo de barco, estos llevan una coraza de piedra marina en la parte inferior del blindaje para poder pasar por los Colmbet, sin que los reyes marinos los detecten. El momento que demuestran más potencial y capacidad de combate es durante una Buster Call, un ataque indiscriminado a gran escala en el que 10 de estos navíos son enviados a un determinado lugar. En las dos ocasiones que se ha visto esta operación, ha sido ejecutada muy exitosamente. Aparentemente, cada biselmilante tiene su propio barco y tiene permiso para personalizarlo a placer. Entre ellos tenemos a... El barco de Nezumi. Es un barco de la marina estándar bajo el mando del capitán corrupto Nezumi. El barco se identifica con el número 16 en una bandera. Tiene capacidad para alojar una unidad de aproximadamente 50 soldados de la marina. Curiosamente, Nezumi rara vez se encuentra a bordo mientras la nave está anclada en la costa de Arlong Park, ya que las actividades corruptas de Nezumi suelen desarrollarse en tierra. El barco de Pudding Pudding era también una embarcación estándar de la marina y Pudding junto a su tripulación conformaban un pelotón, por lo que no eran rival para la banda de Arlong. El barco del ex almirante Monkey D. Garp, en contraste, era considerablemente más grande que las naves marinas estándar. La prueba de la nave tenía la forma de la cabeza de un perro con un hueso en su boca y presentaba una decoración de velas con mástiles en forma de huesos y patas de perro. El diseño general del barco se asemejaba al tema canino, en juego con la máscara de Garp. El barco de Smoker era una embarcación ordinaria de la marina, a excepción de que el nombre marina estaba escrito en su vela frontal y su tonalidad era más azul que verde, manteniendo el aspecto típico de las embarcaciones marinas. No se destacaba por habilidades o características especiales. El barco de Gina presentaba un diseño similar al de Smoker, aunque no se habían demostrado características distintivas. Su paleta de colores era inusual, con la mitad superior del casco en un tono rosa oscuro y la cubierta en un azul muy claro, resaltando todas las barandillas en color blanco. Otros barcos que no son considerados como los anteriores serían. El baratí es un barco restaurante, fundado y llevado por Sef. Está localizado en la región Zambas de Lisblou. El baratí se distribuye en tres niveles. La cubierta más baja alberga el restaurante principal, la cubierta mediana es la ubicación de la cocina principal y la cubierta superior es la residencia de los 23 cocineros. Tras el salto temporal, el baratí experimentó una expansión y renovación significativa, incluyendo la incorporación de varios pisos adicionales. Además, fundaron los otros dos barcos, el Cisterango y el Nasugashira, los cuales mencionaré más adelante. Zapagashira 1 es el barco de combate utilizado por Patty Carne. Dispone de una sala para ventas de puerta en puerta y está armado con tres cañones en una sección frontal, conocida como la boca. Según Patty, estos cañones son el arma más poderosa del baratí, el Shimashima Shopping. Es una embarcación distintiva por sus rayas verdes. Temporalmente, Luffy, Sanji y Yosaku hicieron uso de este barco en su travesía desde el baratí hacia la isla Konomi. El Soanda Veloz fue el barco de Ventan durante la saga de Arabasta. Después de la derrota del Baroque Worlds, Mr. Two ayuda al Goinmeri y su tripulación a escapar, pero fueron capturados por la Capitana Hinon de la Marina, lo que provocó el hundimiento de la nave de Bon Clay, así que este barco está destruido actualmente. El Full es el barco usado por Baroque Worlds. El Seed Breeze fue un barco de exploradores que provenía del reino de Breeze. En el South Blue, hace alrededor de 200 años antes del inicio de la historia, fue condenado al castigo de la nube de la deriva en Skypiea y permaneció flotando en una nube durante todo ese periodo hasta que finalmente cayó al mar azul. El Takoyaki 8 es una pequeña embarcación que se utiliza en las proximidades de la casa de Hachan en la isla Yejin. Fue construido por una comunidad de bagres y sirve como base para el negocio de venta de Takoyaki de Hachan. El Voyber es un pequeño vehículo y embarcación fabricada en Skypiea. Se construyen a partir de pequeñas embarcaciones a las que se les incorpora un dial de viento y un manillar conectado a la rueda delantera. Los Voybers se asemejan tanto en diseño como en funcionamiento a las motos de agua. Estos vehículos son sumamente complicados de manejar y por lo general se requieren aproximadamente 10 años para dominarlos por completo. El Karasumaru es un barco propulsado por diales utilizados en Skypiea. Esta es una góndola dialera, el cual es un bote que emplea un dial como fuente de propulsión, como los diales de viento. Estas embarcaciones tienen la capacidad de navegar a través del Milky Road. Maxim es un arca enorme y con forma de barco capaz de volar. Fue construida por los hombres de Gunfall. Tiene la capacidad de volar incluso en el espacio. Su fuente principal de energía es la electricidad generada por Enel. Además está equipado con 200 jet dials como sistema de propulsión de emergencia. Para conducir la electricidad a cargo del arca, Enel utiliza oro de Shandora como conductor. El Northane fue el barco utilizado por Momlang Norland para explorar el Grand Line. Heim es el equivalente alemán de Hogar y es un sufijo común en la toponimia alemana y noruega. Por lo tanto, el nombre del barco podría interpretarse como Hogar del Norte. Un tren marítimo es una locomotora diseñada para desplazarse por la superficie del mar. Hasta el momento se han documentado únicamente tres ejemplos de esas embarcaciones. Los dos primeros fueron construidos por Tom y su equipo de Tom Workers y el tercero fue elaborado por Galia Lake Company. Los Battle Frankies son una serie de barcos de batalla creados por Franky. Numerados del 1 al 35, cada uno de estos barcos está equipado con una impresionante cantidad de cañones y armamento de guerra. A pesar de su tamaño relativamente reducido, similar al de un pequeño bote, la potencia de fuego de estos barcos los convierte en una amenaza tan formidable como un buque de guerra convencional. El barco judicial era un barco corte itinerante que se desplazaba por todo el mundo para llevar a cabo juicios contra individuos. Lamentablemente, este barco fue finalmente destruido por Spandam mediante el uso de los Battle Franky. Plutón es una de las tres armas ancestrales, junto con Poseidón y Uranus. Este poderoso buque de guerra ha obtenido la desagradable reputación de ser conocido como el peor buque de guerra del mundo. Su construcción se remonta a tiempos ancestrales en la ciudad de World 7, situada en el Grand Lane. La capacidad devastadora de Plutón es tal que tiene la capacidad de reducir una isla entera a escombros en un solo disparo. El Orbit fue el crucero de Liz Blue, donde Sanji desempeñaba el rol de aprendiz de chef. Noa es una inmensa embarcación ubicada en el distrito Jojin, que se conoce como el barco de la promesa. Este lugar alberga la base de operaciones de los nuevos piratas Jojin, quien previamente se habían aliado los piratas voladores, aunque esta alianza ya no está en vigor. El Ryugu es una embarcación perteneciente al reino de Ryugu y sirve como medio de transporte para los tres hermanos Neptune. El Nasugazira es un barco de Tepanjaki, que forma parte de la expansión del Baratí. Durante el periodo de dos años del salto temporal, se llevaron a cabo expansiones en el Baratí. Se construyó un barco dedicado al Tepanjaki, que es operado por carne. El Sister Anko es un barco dedicado a los postres que forma parte de la ampliación del Baratí. Es llevado por Patty. Durante el salto temporal, esta es otra extensión del Baratí. Este barco fue diseñado específicamente para servir postres y está a cargo de Patty. El Bounty Maru es el barco pesquero de Yosaku Yoni. Parece ser una embarcación extremadamente resistente, ya que a pesar de su tamaño, es capaz de transportar a Yosaku, Yoni, un pez enorme, cañones y barriles, manteniéndose a flote sin dificultad. El Globo Volador de Gas es una nave aérea utilizada por Shizar Clown. Los Saint Germain son los barcos del Yerma 66, de los cuales existen varias docenas. El Wing Ranma es un barco utilizado por Monkey D. Dragon, el líder del ejército revolucionario. Barok Gustav es el nombre de un barco utilizado por Crocodile, aunque es importante mencionar que, a pesar de su nombre, no disponemos de una imagen del mismo, ya que esta información se revela a través de las Beaver Cards de One Piece. El King Sazon es el barco de Taz Bones y Sala, tampoco tenemos una imagen oficial. El Círculo de Sabiduría Natural es el barco que usaban Mr. Tree y Miss Golden Week cuando pertenecían a Barok Works. El Holy Home Run es el barco de Baby Dorothy, no existe una imagen oficial. El Pop Rock Candy es el barco de Jamie Mikita. Por otro lado, los barcos Fantasma se refieren a barcos que se han quedado abandonados en el medio del océano y sin tripulación. Suelen exhibir un aspecto desolado y deteriorado, con velas rasgadas y cubiertas desgastadas. Un destacado ejemplo de este fenómeno es el barco de los Piratas Rumbar, que estuvo a la deriva durante cinco décadas tras la trágica pérdida de su tripulación. Es interesante destacar que el Noah y el Plutón son dos de las embarcaciones más antiguas documentadas, y al parecer, los barcos más grandes que se han conocido en la historia de One Piece. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, fueron una gran cantidad de barcos, y es importante destacar que solo mencioné los barcos canónicos. Si has visto alguno en algún relleno que no mencioné, este es el motivo. Sería genial si compartes este video, me esforcé mucho en hacerlo. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.